Tres de la tarde, ocho minutos y aquí seguimos en esta siesta y ahora sí momento de hablar y preparar también, porque no cosas ricas, estoy con Eli de Felipa Gastronomía. Bienvenida Eli. ¿Cómo vas yo? Bueno, contame cómo nació, ahí te vemos con el delantal de Felipa Gastronomía. ¿Cómo comienza este amor tuyo por la pastelería en este caso? Bueno, el amor por la cocina yo lo tuve siempre, desde que soy muy chica, cocino. Yo estudié comunicación social. Mirá, colega. Somos colegas, sí. Sí, me recibí, pero bueno, siempre estuvo en mí esa pasión, entonces en el... La pasión estaba por la cocina. Exactamente, en el 2017 empecé a estudiar la carrera de gastronomía y en el 2019 empecé así, cocinando para conocidos, amigos, para mi familia y bueno, después con la pandemia, que me tocó quedarme en casa, como a la mayoría de la gente, me empecé a ser más conocida en el barrio y demás y ya bueno, renuncié y me dediqué de pleno a esto. Y te metiste directamente a acá. Me metí directamente a esto, estoy muy contenta. Vamos a ver en un ratito el Instagram justamente de Felipa Gastronomía, para que vean ahí, lo estamos viendo justamente en este momento. Ahí pueden ingresar. ¿Te podemos hacer encargar, por ejemplo, un catering, todo ahí directamente? Ahí directamente, ahí está el teléfono por WhatsApp y ahí se hacen todos los pedidos, todo por encargo. También estoy los días sábados en la feria, el Paseo General Paz. Ah, mirá, sí, qué emoción sería. Este domingo voy a estar en la feria transfeminista también. Ah, bien, tenemos sábado y domingo entonces. Este fin de sí, sábado y domingo. Doble jornada, bueno. Y siempre con la pastelería, ¿qué tiene la pastelería que te enamoró? Porque tú estás para chef, también sabrás de lo salado, pero ¿por qué te inclinás por la pastelería? Desde siempre me gustó hacer postres, yo era como la que hacía las tortas de los cumpleaños, la encargada de eso. Eras vos, ella. Y bueno, quería perfeccionarme en eso, así que estudié, después hice un par de cursos para perfeccionarme y demás, y es lo que más me gusta, es lo dulce. Bien, y hoy nos va a enseñar a hacer la masa de brownie, ¿verdad? Vamos a hacer un brownie porque vino el frío y bueno, hay que comer chocolate. Hay una excusa que tener. Exactamente. ¿Cómo arranca esto, Eli? Bueno, arrancamos primero, vamos a derretir el chocolate con la manteca. Acá es una olla gruesa, entonces la hacemos directamente a fuego directo, para que sea más rápido también. Bien, tenemos 150 gramos de manteca y 150 gramos de chocolate semi-amargo. Ese es el semi-amargo. Es el semi-amargo, sí. Bien. Para el brownie, chocolate semi-amargo. Escucha, ¿querés que yo te lo vaya moviendo y vos poniendo otros ingredientes? Permiso, ¿no? Me voy a pasar, yo voy trabajando y te voy asistiendo. Y mientras... Lo voy moviendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Exactamente, para que no se nos queme el chocolate. Que no se nos queme el chocolate, el chocolate, por favor. Que esto es fundamental. Bien, ¿y vos cómo seguís ahí? Y yo acá voy a mezclar 150 de harina común, 150 de harina impalpable y 3 huevos. O sea que hacemos 300 en total, pero 150 de cada uno. Exactamente. ¿3 huevos completos? 3 huevos completos. Clara y yema. Exactamente. Bien, bien. Los ponemos a batir. Esto se puede hacer a mano, ¿sí? Así lo vamos a hacer acá. Pero es muy linda tu batidor, igual te digo, ¿eh? Me gustaría que una de esas a mí. Un poquito de extracto de vainilla siempre. ¿Siempre extracto de vainilla? Siempre extracto. Bien. Porque la esencia es muy artificial, así que usamos extracto. Ah, eso el otro día me dijeron lo mismo. Ya no se usa más la esencia, ahora se va el extracto. El extracto es mejor, sí, porque es natural. A mí no me gusta ningún sabor químico, entonces tratamos de que sea lo más... Y el extracto es de la planta directamente. El extracto es de la planta directamente. No la esencia. No la esencia. Bien. Muy bien, la tenés clara, ¿eh? ¿Cómo venimos? Miren, ¿eh? Hoy, pero ¿sabés qué? Lástima que no vino mi compañera Coti, que me critica, me critica, me critica. Yo quería mostrarle cómo estoy derritiendo, diría mi amigo, redritiendo el chocolate con la crema. Con la manteca. Con la manteca. Con manteca, bien. Ya está casi, casi. Casi, casi, pero le sigo dando. Vos, tranquila. ¿Y hasta qué punto tiene que darle eso, Elito? Esto es el punto letra. Punto letra. Punto letra. Tomá vos, nunca escuchás hablar del punto letra. Ahora vamos a ver. Yo conocía el punto nieto, pero ¿cuál es el punto letra? El punto letra es cuando levantás el batidor y podés dibujar una letra. Ah, lo vamos a hacer, entonces. Claro, lo vamos a hacer. ¿Eh? Bien. Le vamos a dar más. Pero ahí, te hago una consulta. Sí. Mientras yo ya casi tengo esto de chocolate. ¿Cuántas pedazos, tartas y o porciones de brownie vamos a sacar ahí? Y esto es un molde de 20 por 20, vamos a sacar unas 6 porciones. ¿Ahí? ¿Ahí va todo? Exactamente. Un espectáculo. Un espectáculo. Bueno, ¿eso ya está? ¿Sigo? Casi, casi. ¿Qué me queda un toquecito más? Bien. Acá ya estamos. Bueno, ahora que ya casi lo tengo, te dejo a vos o sigo? ¿Alguna recomendación? Ahí estamos, está perfecto. Está perfecto, ¿no? Sí. Ahora, esperá, porque acá me quedé una parte. Ahí está, no vengo por acá. Mientras, mientras seguimos. Disculpen el sonidito, pero esto es todo en vivo, amigos. ¿Qué sonido? No, no, todavía no se inventó la batidora que no haga ruido. ¿No se inventó esta? Esta es muy linda. Todavía no, esta es muy linda. ¿Eh? Hacen mucho ruido. Hacen ruido. Y sí, bueno, pero estamos cocinando. ¿Qué quieren hacer? Estamos cocinando. Muy bien, claro. Ahora ahí viene. Vamos a ver el punto letra. Siempre se aprende algo. Yo con Eli voy a aprender del punto letra. En el día se aprende algo nuevo. Exacto. Yo aprendí hoy sobre el baño, por ejemplo. Ah, ¿viste? No te quiero preguntar porque vas a decir, ah, en algún momento. Pero para mí hay que tener naturalidad para hablar de estas cosas. Sí, totalmente. Permiso, ahí está. Ahí te lo saco. Mira, para que veamos el punto. Ah, ahí está. Ah, ahí está el punto letra. Ese que ya se arma, entonces. Exactamente. Bien, me encantó. Lo sumo a mis contenidos. Y o tips culinarios. Bueno. Esto lo vamos a incorporar a mano, ¿sí? Está fuera de la batidora. La batidora no la usamos más. Ya no vas en la batidora. Ya no va más en la batidora. Che, no se quemó el chocolate. No, para nada. Bien, cómo se trabajó el chocolate en este caso. Está perfectamente derretido el chocolate. Muy bien, bien. Y ahí lo agregaste ya. Ahí lo vamos a integrar con la espátula. Bien, bien. Ah, y te guardaste también un poco más de harina, por lo que veo. Harina todavía no le pusimos. Ah, no le pusimos. No, no, azúcar común y azúcar impalpable. Perdón, azúcar impalpable. Exactamente. Azúcar impalpable no se inventó todavía. Pero no es mala idea. Pero nunca se sabe. Bueno. Quizá dentro de poco la se inventó. Bien, ahí ya le agregamos toda la parte chocolatosa. Exactamente. Ya lo integramos. Y la harina. La harina siempre con una pijita de sal. Siempre las cosas dulces llevan una pijita de sal. ¿Y las cosas de sal llevan un poquito de dulce también o no? Y algunas sí. ¿Viste? En gin y en yang. Salsa y demás, claro. Resalta los sabores dulces. Pero entonces acá la sal me resalta. Y al chocolate, el chocolate le viene muy bien. Le viene bien la sal. Exactamente. ¿No? Ahora sí le pusiste harina. Ahora le puse 150 de harina. Esto 150, es muy fácil. Bien. Generalmente, yo lo que veo del brownie no es una cosa que le eude, que se levante mucho. No, es un bizcocho húmedo y pesado. Ah, entonces tampoco lleva mucha harina. Tampoco lleva mucha harina ni mucho batido, como se hace muy rápido. Bien. Es muy sencillo. Exactamente. Y ahora le vamos a agregar los clásicos, que es la nuez. Yo te asudo. Me encanta a mí el brownie porque tiene mucha nuez. Sí, a mí me gusta con mucha nuez y con trozos grandes de nuez. También, claro. Así que los cortamos así con la mano. El que no le gusta la nuez, que no venga a querer comer brownie. Claro. Y sí, porque viene incluido. No podés. A veces me pide. Sí, me pide. Y me imagino que sí, pero bueno, ¿qué quiere que haga? En la próxima vez pedí una pizza sin muzarella también, ¿viste? Bueno, en fin. Ahí lo tenemos, ya lo tenemos bastante... Ya está. Ah, ya está ahora. Ya está. ¿Vamos acá? Claro, siempre en un molde con papel. Bien. Papel manteca o papel aluminio porque después es muy difícil de despegar. Perfecto, bien. Así que directamente... Ahí vamos a ver cómo Eli lo lleva al recipiente. Mirá. Espectacular, cómo quedó. Y te pregunto, una vez que yo completé esto, porque para mí siempre donde fallo yo es en el tema del tiempo y el tipo de fuego que tengo que darle. Bien. El brownie lo vamos a cocinar a 180 grados, entre 160 y 180 grados más o menos. Un fuego mediano. Un fuego mediano. Bien. 30 minutos. 30 minutos. Lleva poca cocción. Hasta que se hace la capita, esa característica del brownie arriba. Sí, sí. Porque adentro tiene que quedar húmedo. Y sí, lo que es muy importante es que para desmoldar tiene que estar súper frío, porque si no se rompe. Como está húmedo adentro... Ah, entonces, repasemos. ¿Cuánto de horno? 30 minutos. Y ahí a la heladera. Ahí no, a la heladera no, porque se seca. Ah, no, a la heladera no. Perdón, a la heladera no. El brownie no se guarda en heladera. No. Se guarda hermético. Se guarda hermético. Se pone una rejillita, se deja secar, después lo damos vuelta, le quitamos el papel y ya lo porcionamos y lo cortamos. Espectacular la receta. A la vuelta vamos a decorar algunos de estos brownies. Y vamos a probar. Y nos vas a contar también otras exquisitezas de Felipa Gastronomía. Hacemos una pequeña pausa. Bueno. Y ya venimos.